María ha salido cinco minutitos a dar una pequeña rueda de prensa al Trump para demostrar a todo el mundo que ya está recuperado. ¿Y ahora qué ha dicho? Ha dicho que el virus no es peligroso, que no es tan fiero como lo pinta. Bueno. Y que nadie se deje dominar por él. Bueno. Pues no sabía yo que se podía maestrar. Pero vamos, que te digo una cosa, que dominar, dominar, el que domina eres tú. Pandemias.